Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News y arrancamos con arte y cultura. Vaya a la temporada de Zarzuela 2016, manifestación artística, cultural de tradición. Véala. La Zarzuela es un movimiento lírico, musical y hablado. Es como si fuera una telenovela, pero se canta y se habla al tiempo. En esta temporada vamos a tener varios títulos, como de pronto La Vida Alegre, las antologías de las Zarzuelas, donde vamos a encontrar historias de amor, donde historias también van a haber partes muy cómicas y también partes donde se va a mostrar la grandeza del escenario, con los vestuarios, con la parte de la escenografía. Yo espero, como siempre, a este gran público bogotano y de otras ciudades de Colombia que vienen a la temporada con los brazos abiertos en el Teatro Octafán de Bellas Artes, de La Floresta y al espectáculo que quieran ver. Las funciones son día viernes, sábado, a las 8 de la noche, los días domingos a las 5 de la tarde. La boletería la pueden encontrar en primera fila y en la taquilla del Teatro Cafán de la Floresta. Están cordialmente invitados, van a conocer un espectáculo de las personas que no han venido, muy lindo, donde nunca, nunca se les va a olvidar qué es la zarzuela, qué es una ópera, sino siempre lo van a llevar en la mente y en el corazón para cada uno de ustedes. Busca un deporte cualquiera y en todos hay un colombiano que está haciendo un muy buen papel. Por eso queremos preguntarles a ustedes, nuestros televidentes, durante esta semana, ¿cuál es el deportista colombiano más importante del momento? Opine. Númeral 13 News, arroba Canal 13. Recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.